Ministro, ¿qué tal? Le gusta saludarle. ¿Cómo estás, Ministro? Buenos días, Roberto. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? La verdad que muy bien, contento de estar aquí, comenzando la mañana. Gracias por venir, Ministro. Muchas gracias. Y, bueno, día del trabajo. Es casi, permanentemente decimos día del trabajo, pero otros dicen el día del trabajador. ¿La definición cuál sería realmente? ¿Es el día del trabajo por haber logrado las conquistas a las ocho horas o algo más? Yo creo que, en realidad, debería ser el día del trabajo, en general, porque este es un día donde debemos reconocer el esfuerzo, por supuesto, de todos los trabajadores que están en la formalidad, de los trabajadores también que están en la informalidad, de aquellos trabajadores que luchan todos los días por sus criticaciones laborales, de aquellos trabajadores que todos los días hacen esfuerzo para hacer mucho más productiva sus empresas, de todos los trabajadores que, sin estar en una empresa, trabajan día a día en el emprendimiento, en el autoempleo, en la informalidad, sin vacaciones, sin CTS, a veces más de ocho horas, a veces diez horas, y sobre todo de la gente que vive en el Perú profundo, que tiene que trabajar mucho para llevar a sus hijos a la educación, a la salud. Yo creo que este es el día donde debemos rendir homenaje a todos los trabajadores, pero, por supuesto, también el trabajo nos lleva también a los generadores de empleo, que son los empleadores que, de alguna manera, también hacen esfuerzo en nuestro país para crear más empleo, y, por supuesto, de todos los peruanos, porque cuando todos los peruanos nos esforzamos para que nuestro país crezca, eso hace que se expanda la demanda laboral, eso hace que crezcan también las mayores posibilidades de empleo, de beneficios laborales, de crecimiento, y eso es lo que ha pasado en los últimos años. El Perú ha crecido en más empleo en general, en más empleo formal, en más empleo adecuado. Las remuneraciones se han incrementado considerablemente, tanto del empleo en general como del empleo en planilla, de los trabajadores en planilla, y qué no decir de la remuneración mínima vital. Es decir, yo creo que a estas acturas ya podemos estar haciendo balances de la gestión, y yo puedo decir con mucha satisfacción de que es un balance muy positivo, porque las cifras son en positivo todas, ¿no? Claro, nunca uno queda totalmente contento, porque cuando mira nuestro país uno siente que hay mucho más que hacer en realidad, en todas partes, en todos los sectores, y yo creo que lo más importante es la continuidad, es decir, que al finalizar nuestra gestión, donde le hemos puesto todo nuestro esfuerzo, todo nuestro afecto, nuestro cariño para nuestro país, el que venga, haga lo mismo, y continúe, sobre todo las reformas estructurales del Estado que hemos iniciado, que son los que nos van a llevar a ser un país desarrollado. Ahora, ministro, el sueldo mínimo vital se ha incrementado, y entra en vigencia a partir del primero, me parece. Sí, a partir del primero de mayo, se ha incrementado la remuneración mínima vital, pero yo quisiera decir que, en general, los ingresos han crecido en el Perú, por ejemplo, el ingreso laboral promedio mensual, el empleo en general, en el 2011 lo encontramos en 1.058, 2015 está 1.351, es decir, se ha incrementado en 27.8%, ¿no? La remuneración en planilla, es decir, de los que, del sector privado que están todos en la planilla, nos da la cifra que nosotros en el 2011 lo encontramos en 1.741, y ahora en el 2015 está en 2.153, se ha incrementado en 412 soles aproximadamente, que hace 23.7%. Y la remuneración mínima que lo encontramos en 600, en el 2011, hoy está en 850, con lo que significa un incremento de casi 42%. Eso, la única remuneración que lo decide el gobierno es, por supuesto, la remuneración mínima vital, lo otro es el mercado, es la demostración de cómo el dinamismo de la economía, del mercado laboral, hace de que las remuneraciones se hayan incrementado considerablemente. Ahora bien, en cuanto al crecimiento del empleo, sabemos que el entorno internacional es muy difícil en el aspecto económico, y si la economía no marcha bien, pues el empleo tampoco va a subir. Pero, nos parece que tenemos una cosa muy interesante aquí en el Perú. El empleo ha ido caminando. Sí, en realidad en el Perú están pasando cosas extraordinarias, porque la economía, sobre todo, en el mundo, está en caída. Y nuestros vecinos andan no tan bien. No hay que alegrarnos de eso, por supuesto, deseamos de que le vaya bien a nuestros vecinos, pero este es el momento en donde los volúmenes de importación se han caído, los precios se han caído, de los minerales, ahora el petróleo, que ha hecho que muchos vecinos estén, algunos en recesión, o no estén creciendo. El Perú está creciendo más que todos los países, en realidad, estamos creciendo más que Chile, más que Colombia, más que Argentina, más que Venezuela, ¿no? Y eso es alentador, y yo siempre digo, ese es el esfuerzo de todos los peruanos, no es el esfuerzo del gobierno, solamente, no es el esfuerzo de los empleadores, en general. Aquí, esto es el esfuerzo de todos los peruanos, del Estado, por supuesto, de los trabajadores, de los empleadores, y en ese contexto, el Perú ha crecido en empleo. Por ejemplo, nosotros encontramos un empleo formal en 25%, y en el 2011, y ahora tenemos 27,2% que es el empleo formal, que es el más difícil, es decir, el empleo con los beneficios, ¿no? Este, nos hubiese gustado crecer mucho más, por supuesto, pero en el empleo adecuado, que es decir, el empleo que la gente declara que está contenta con su empleo, hemos crecido bárbaramente, o sea, teníamos 7,151,000 personas, ahora, en empleo adecuado tenemos 8, este, 8,386,000 personas, que significa 1,700,000 personas más que han ingrentado al empleo adecuado, ¿no? Y eso es un crecimiento de 26,1%, José Manuel, ¿no? El subempleo ha caído, ha caído el subempleo en el 2011, el subempleo estaba en 51,1%, ahora está en 45,7%, entonces, estas cifras, en medio de esta economía tan, no se olvide usted, que, que, que el Perú ha crecido a cifras muy buenas, 7,8, hasta 9%, nosotros, en el 2011, en enero, crecía el Perú al 10%, el PBI, y en mayo, junio, teníamos el PBI en 3,3%, o sea, como, así recibimos el país nosotros, por eso, hay que arreglar eso también, porque algunos dicen que hemos recibido el país, este, en el mejor momento, y, y, se habló del 6%, del PBI. Sí, yo quisiera que, que, que miren todos el PBI de mes por mes, del 2011, para que vean cómo encontramos, cómo recibimos nosotros el, el, el PBI. Pero bueno, es que, es que se acabó también, se acabó el, el, el boom de, de los precios, de la bonanza, que nos ha servido, por supuesto, al país para desarrollar, ¿no? La industrialización de China nos ha servido a nosotros enormemente para que nuestra economía, nuestra economía crezca, pero el problema es que nuestro crecimiento no era muy sostenible, porque no habían reformas estructurales, es decir, crecíamos 7, 8%, pero le poníamos a la educación sobre el 2%, y, y no teníamos una política seria de inclusión social, el que es capital humano, salud, alimentación para los niños. Entonces, ese crecimiento, no, no era un crecimiento sostenible en el largo plazo. Hemos iniciado una reforma difícil, por supuesto, porque ha significado mucho esfuerzo para todos los peruanos de ponerle gran recurso a la educación, se ha hecho la inversión que nunca se ha hecho en la educación, porque eso para nosotros es crecimiento sostenible, es decir, crecer, pero poner la educación. Hoy, la inversión en educación es sobre el 4% del PBI, y si seguimos creciendo y dando más dinero a la educación, lo que vamos a tener es un crecimiento sostenible, y ese es el camino, el único camino para poder alcanzar el desarrollo y hacer un país, por supuesto, transformado, un país donde todos tengamos mayores oportunidades, y eso es lo que queremos. Pero eso se logra, no se logra en el corto plazo. Eso significa trabajar mirando el mediano y largo plazo. Ministro, hablemos de cifras. En estos cinco años del gobierno del presidente Ollantumala, ¿en cuánto se ha incrementado el empleo formal? Es decir, el no, aquel empleo, digamos, precario, sino el formal, el que paga sus impuestos, el del trabajador que recibe una remuneración adecuada y correcta. En cuanto, ¿cuáles son esas cifras que tenemos? El empleo formal nosotros lo encontramos en 3.800.000 personas, ¿no? En el 2011. Hoy está en 4.300.000 personas. Formalizados. Formalizados. Eso quiere decir... Están en planilla. Exacto. Están pagando impuestos, están formalizados. Sobre una población aparentemente laboral de 11 millones. Sí, un poco más. Y esto, y esto significa, este, nosotros tenemos una PEA ocupada más o menos de 15 millones. Ya, la población económica es un riesgo ya. Entonces, este, y esto significa un incremento de casi 819.000 personas más ingresadas al empleo formal. ¿Qué es en realidad la tarea? Porque esto es lo más difícil que se puede... Por eso le preguntaba, por la precariedad de los empleos. Exacto. Entonces, este, claro, nos hubiese gustado crecer mucho más. ¿No? Pero el problema aquí es que, y por eso que a veces cuando leemos algunas propuestas nos sorprendemos, el empleo no se puede crear por norma, por ley. O sea, mira, yo estoy seguro que si por un DS se pudiera crear empleo, yo estoy seguro que el presidente de Antomala y se ha sacado hace rato un decreto supremo creando 3 millones de empleo. ¿No? Pero no se puede crear por norma el empleo. Pero hay que decir al ciudadano también que crear un puesto de trabajo debe costar no menos de un millón de soles. Creo que... Yo le digo los cálculos. Crear puesto de trabajo o crear uno. Crear puesto de trabajo formal significa que las unidades productivas crezcan. Exacto. Significa inversión. Tiene muchos componentes. Que haya inversión en el Perú. Y para que haya inversión en el Perú, en realidad, todos los peruanos, incluidos medios de comunicación, tenemos que hablar bien del Perú y bien de los peruanos. Quizás eso también sea una reflexión en este día. ¿No? A veces el Perú mirado de afuera, todo el mundo nos felicita. O sea, cuando uno va a un evento internacional de la OIT, de la OCDE, entonces nos dicen bueno, qué bien Perú, la economía peruana. Cuando hubo la Junta de Gobernadores, Fondo Monetario, el BID, la OCDE, todos han elogiado la economía del Perú. Pero nosotros no tenemos esa capacidad de elogiarnos entre nosotros mismos, de hablar bien de nosotros, de hablar bien de los peruanos. Y estamos viendo dónde está el error, dónde está la equivocación. Y eso no genera un ambiente propicio para la inversión. Yo creo que los peruanos tenemos que entrar a una reflexión profunda y hacer una evolución también cultural porque es necesario que entre peruanos hablemos bien de nosotros. Como siempre digo y como lo han dicho muchas personas y hasta hay un lema, un peruano no puede ser enemigo de otro peruano. Yo creo que tenemos que hacer el ambiente propicio para la inversión porque esa inversión es componente importante del PBI y el crecimiento del PBI coincide con la expansión de la demanda laboral. Esa es la única manera de crear empleo en el Perú. Ahora bien, en plena campaña electoral hemos escuchado una serie de ofrecimientos. Por un lado, un candidato que dice crearé tres millones de empleos. Está bien la noticia dice, pero a la realidad. Otro dice vamos a aumentar el sueldo mínimo a mil soles. ¿Posible o demagogia? Bueno, yo no puedo entrar al debate con los candidatos. Lo que puedo sí decir es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y en realidad las cifras que existen en el país. O sea, en realidad la creación de empleo de un millón, de dos millones, de tres millones o de cuatro millones, como lo repito, no se logra por una norma o por una decisión presidencial. No es decisión presidencial la expansión de la demanda laboral. Además, si en el empleo formal andamos por los cuatro millones después de tantos años de crecimiento, ¿no? Yo me imagino que el ofrecimiento será por el empleo informal, porque empleo formal de tres millones y yo creo, o sea, creo que es complicado que se puedan cumplir algunas ideas que seguramente se hacen de buena intención, pero ya cuando se está en el timón, cuando nos toca manejar el barco, la cosa es diferente. Y lo que sí quizás podría hacer una reflexión yo en esta campaña es que nuestras propuestas sean que no genere expectativas que al final no se van a cumplir, porque eso genera frustración en la comunidad finalmente, ¿no? Quizás eso sí se podría hacer una reflexión de esta campaña, ¿no? Ministro, tenemos varias preguntas y yo tengo una. Ayer en el diario Gestión el gerente general, el señor La Rosa, gerente general de salud que usted conoce, me imagino, ha dicho, ha advertido, mejor dicho, que ese 4.5 que dejan los que se van a van a retirar su fondo del FP no va a cubrir hasta el último día de vida en la atención de la seguridad social de los estos que van a ser ya expensionistas. ¿Cómo se va el Estado? ¿Cómo va a asumir la diferencia? A ver, el gobierno, el Estado, tiene que defender las pensiones y la salud de todos los peruanos y sobre todo de los peruanos que entran a la tercera edad o los jubilados básicamente, ¿no? Entonces, y cuando defendemos nosotros el sistema de salud para todos los peruanos, nos preocupa, por ejemplo, el desfinanciamiento de la entidad que lo presta, que es salud, ¿no? El salud es la entidad que presta el servicio de salud, las prestaciones de salud a todos los trabajadores, los afiliados, incluso tenemos algunos mecanismos de cómo llegamos a personas no afiliadas, ¿no? El Hospital Perú, por ejemplo, es un hospital itinerante que sirve a todos los peruanos aun cuando no estén afiliados al sistema de salud y no aporten, ¿no? Porque el espíritu de salud es el espíritu solidario. Ahora está en Ecuador, ¿no? Ahora el Hospital Perú está en el Ecuador y, por ejemplo, eso tenemos que rescatar lo que ha dicho Correa, ¿no? Correa ha dicho el Perú no nos ha dado un granito de la nena en ese problema, nos ha dado una playa, que llegue un barco, que lleguen aviones peruanos, o sea, eso habla bien del Perú, eso quiere decir que nosotros estamos en la capacidad de dar ese apoyo a nuestros hermanos ecuatorianos y de parte de los trabajadores y empleadores del Perú, 32 médicos, 32 profesionales entre médicos, enfermeras, ¿no? Y eso hay que rescatarlo, y eso hay que decirlo y hay que repetirlo. Solamente un país que tiene una economía sana puede hacer ese tipo de apoyo como el que hacemos nosotros a la hermana de Ecuador. Y lo más importante, que nosotros somos un país que tiene riesgo sísmico y en consecuencia seguramente Dios no quiera, pero si se nos presenta alguna situación así, seguramente necesitaremos también la cooperación de los hermanos países que nos... Ministro, Ministro, le agradecemos y por lo pronto los felicitamos y felicitamos a todos los trabajadores del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo porque hoy esta cartera cumple 67 años, está en mi aniversario y creo que evidentemente han cumplido una labor muy importante. Le agradezco su presencia, Ministro, habrá oportunidad para hacer un balance después de la segunda vuelta para que evitarle... Yo tenía varias preguntas pero como usted dijo no me meta usted en... Sí, podría tener algún tópico político. he tenido que recortar mi... No, mi... Gracias. de preguntas para evitarle conflictos. Gracias Alberto, Luis, yo desde aquí un saludo a todos mis compañeros de trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por este aniversario y por el esfuerzo que hacen porque los ministros simplemente somos la cabeza de todo un equipo enorme de gente que trabaja en el Ministerio, funcionarios, trabajadores, colaboradores por este aniversario y también a todos los peruanos y las peruanas feliz día del trabajo y por supuesto este saludo también incluye a los empleadores que son los que crean los empleos. Muy bien, gracias Ministro. Me quedó una pregunta que era vital porque el Tribunal Constitucional acaba de editar una resolución que reconoce que los trabajadores del Estado pueden tener negociación colectiva y que sería inconstitucional negarles la posibilidad de una negociación colectiva. Eso es dentro de la ley Cedric, ¿no? Dentro de la ley Cervir, efectivamente. Tal suerte que es una buena noticia para los trabajadores del Estado. Claro, nosotros, todas las órdenes del Tribunal y las órdenes del Congreso se cumplen porque así es sistema, dura el Cedlex, o sea, la ley dura a veces pero es la ley. Pero hay una situación mía no la han cumplido con el FONAVI porque ahí me fui a cobrar y no me han pagado ahora que me he gastado. Es cierto, hay que tomar nota. Chau, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Chau, ministro. Muy bien, ministro Mauratti, como siempre, gentil y muy amigo nuestro nos ha visitado. Vamos a una pausa rápidamente. Chau, neu. Chau, chau. No. No. Gracias.